Guayna, 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 mami, baila, baila, porque lo bailes, ve, 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 esa, esa, esa nena está dura, mírala cómo se venea, me tienes loco, you know, ella en que algún flow va, ve, 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 y tu figura, me gusta cómo te menean, tu piqueta y tu flow bailando de mocha así, esto es pa' que baile, eh, eh, mueve la cintura y dale pa'l suelo, que quiero verte moviéndote así. Esto es pa' que baile, eh, eh, mueve la cintura, dale pa'l suelo, mañana amaneces encima de mí. Guayna, 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 mami, baila, baila, pa' que lo bailes, bebé, eh, pa' que lo muevas, bebé. Pa' que lo muevas, bebé, eh, 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 pa' que lo muevas, que comience el verano y rico nos vamos. Pa' tu marido en su casa lo dejamos, a ella te prendemos y lo navegamos, pa' puntas ganas no escapamos y el traje baño poder quitarte, ese cuerpito no se comparte, bebé, dile chao al pana, dile que conmigo te quedaste, y el traje baño poder quitarte, ese cuerpito no se comparte, bebé, dile chao al pana, que ya llegó el fin de semana. Esto es pa' que baile, eh, eh, mueve la cintura y dale pa'l suelo, que quiero verte moviéndote así. Esto es pa' que baile, eh, eh, mueve la cintura y dale pa'l suelo. Mañana amaneces encima de mí. Guayna, 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 mamá, me baila, baila. Pa' que lo bailes, bebé, eh, pa' que lo muevas, bebé. Guayna, 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 mamá, me baila, baila, ah, pa' que lo bailes, bebé, eh, pa' que lo muevas, bebé. Cuando toca, toca, dio la loca y se le echó la boca, así que baila, me soca. Y perreo, perreo, y perreo, y to' amigas en el janguejo, marihuana y fumateo, el laico y lo teo, eh, oh. Y a lo loco conmigo, toda la noche castigo, hago el diente contigo, laico y lo teo, teo. Esto es pa' que baile, eh, eh, mueve la cintura y dale pa'l suelo, que quiero verte moviéndote así. Esto es pa' que baile, eh, 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 mueve la cintura y dale pa'l suelo, que mañana amaneces encima de mí. Me baila, me baila, baila, ah, pa' que lo bailes, bebé, eh, pa' que lo muevas, bebé. Guayna, 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 mamá, me baila, baila, pa' que lo bailes, bebé, pa' que lo mueva, bebé. N-I-C-K, Nicky, 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 Jack, Anuel, Saka White Black, Reggie, el auténtico, Anuel, la industria X. I-I-C-K, Nicky, 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 Nicky